Hola nuevamente amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? En este video estaremos hablando sobre las 5 mejores bebidas para eliminar esos kilitos de más. Para perder unos kilos extra, lo más importante es saber que la mejor manera de hacerlo es mediante la combinación de ejercicios con una dieta sana, equilibrada y nutritiva. Sin embargo, hay algunas bebidas que aceleran la quema de grasa y ayudan a perder peso más rápido de lo normal. Aquí te presentamos 5 de las bebidas más eficaces. Estos jugos son sin duda los aliados más confiables en la batalla contra los kilos de más y se pueden hacer fácilmente en la cocina, ya sea totalmente de frutas o verduras o mediante la combinación de ambos. Los cítricos tienen una capacidad de desintoxicación de gran alcance. Por lo tanto, si estás buscando depurar todas las toxinas que se han acumulado en el cuerpo sin falta, debes incluir un jugo de desintoxicación a la dieta diaria. Por otra parte, los alimentos de raíz rica en fibra, tales como jengibre, zanahoria o manzanas son muy recomendables para estos jugos, así como también para mejorar el funcionamiento del aparato digestivo. Los jugos de verduras también son excelentes para la pérdida de peso a largo plazo y es un hecho conocido que el tipo más adecuado para bajar de peso son las crucíferas. No importa si su jugo solo se utiliza en combinación con otras frutas. Estos vegetales como el repollo, brócoli o coliflor serán tu mejor arma de combate contra la grasa. Té verde. El té verde se ha utilizado durante cientos de años debido a sus numerosos beneficios y la pérdida de peso es solo uno de ellos. No importa si no tienes tiempo o no te gusta hacer ejercicio en forma regular. Beber una taza de té al día le proporcionará todos los antioxidantes que necesita y también te ayudará a quemar grasa a un ritmo más rápido al aumentar el metabolismo. Este té es perfecto para quemar más calorías, así como para aumentar los niveles de energía en general y para suprimir el apetito. Además ayuda a disminuir el nivel de estrés. Jugo de frutas. Los jugos de frutas son deliciosos, fáciles de preparar y muy ricos en nutrientes, vitaminas y minerales. Además existe una gran variedad para elegir, como la pera y los arándanos, que son muy ricos y dos de los más eficientes y más buscados por el hecho de que contienen altas cantidades de vitamina C. El jugo de arándanos y el de pera. No solo ayudan a bajar de peso al aumentar el metabolismo, sino que también aumentan los niveles generales de energía y aportan al cuerpo todas las vitaminas y proteínas esenciales que tanto necesitan. Es un hecho conocido que el zumo de arándano es esencial para la prevención de diversas infecciones de la vejiga. Las peras por otro lado añaden magnesio, potasio y fósforo, que son esenciales para una vida sana. Piensa, tú tienes el poder de cambiar tu vida para verte mejor, estar más saludable y por consiguiente sentirte bien contigo mismo. Cuida de ti, es el consejo que te damos. Y este es un video más de HCA Channel, tu nutricanal. Siempre estaremos trabajando para ti. No olvides suscribirte y si ya eres uno de nuestros seguidores, te agradecemos tu apoyo. Esto es todo por hoy y te deseamos un maravilloso día.